¡Vámonos! ¡Ay, pancita! ¿Estoy grabando? Si, estoy grabando también. Ahí está, ahí está. Eso, ahí vemos a todos los niños. La niña Sarita con 13 años. Ahí está Isaac. Ahí está el abuelito. Aquí vamos a ver a Angelo. David. Aquí está el niño compañero. ¡Adiós! Aquí hay una amiga. Aquí hay una amiga. Aquí hay una amiga. Aquí hay otra amiga. ¡Adiós! Ahora echen los dulces de nuevo porque nos van a dar bolsas para todos. Miren, es muy gracioso el abuelo. Estaba grabando. Feliz cumpleaños, precioso. ¿Qué pasó? La pepa. Ah, ya querían agarrar para lápiz. Sí. Amarralo. Amarralo una vez. La segunda ingresada. Ahí vemos a... el broyan. Como la USAC. Como la USAC. Ahorita va a venir. No vale Elías, no vale. ¿Qué es eso? Aquí está Isaac. ¿Dónde salió? ¿Regálame un dulce? ¿Regálame un dulce? No me vas a regalar un dulce. ¿Y por qué me lo tiras? ¿Regálame un dulce? No, regálame un dulce aquí en la mano. Aquí, mira. Dámelo aquí en la mano. Gracias. No, porque es mío también. No, me quema. No, me quema. No, me quema. Ya trae la bolsa del licorio. ¡Elías! Es un pescito guaso. ¡Mama! ¡Papa! Mira, vamos a meterlo ahí. ¡Está muy gracias! ¡No, no, no, no! No, no, no. No, no, no. Gracias.